Y desde el Museo de los Niños, más de 150 escolares de diferentes partes del país recibieron una charla por parte de la UIT, esto para que aprendan a través de dinámicas cómo hacer un uso correcto de la ciencia y la tecnología. A continuación, todas las actividades que se vivieron de aquí desde el Museo de los Niños. En un recorrido de dos horas, el Museo de los Niños sirvió de escuela para estos pequeños y pequeñas que están conscientes de los constantes peligros a los que se exponen frente a una computadora. Enseñarles valores que les permitan tomar decisiones beneficiosas para su futuro mediante dinámicas fue la tónica de este miércoles. Definitivamente, pero sobre todo el objeto de esta reunión, tenemos que enseñar a nuestros niños a tener cuidado con el uso interno. Tenemos que entrenar a los padres a que estén pendientes sobre lo que sus hijos están viendo y sobre lo que sus hijos están haciendo en internet. Que los maestros también tengan la capacitación suficiente de poder detectar qué está pasando con los niños. Para la UIT es importante saber dar a los pequeños las herramientas necesarias para que sepan cómo desarrollarse en el mundo actual. Bueno, como sabéis, la tecnología de hoy es para los niños y son la futura generación, la futura líderes de este mundo. Tenemos que asegurarse de que hacemos todo para asegurarse de que son bien educados y que son bien entrenados, y no solo usar la tecnología, sino también para protegerse de ellos. Los pequeños y pequeñas disfrutaron de un recorrido donde se les despertó conciencia acerca de los riesgos y beneficios del internet. Divertirse y cuando uno chatea no dar información. ¿Vos usan mucho la computadora y chatean mucho con tus amigos? No. ¿Por qué? Es que a veces no hay señal, no entra, no carga. ¿Pero la mayoría de veces chatean mucho? Sí. ¿Qué es lo que más haces cuando estás frente a la computadora? ¿Haces tareas, buscas información para trabajos, ves redes sociales? Busco información para trabajos y juego juegos educativos. Esteban, contame, vos accedes mucho a la computadora, al internet, al teléfono inteligente. ¿La mayoría de veces con qué objetivo? ¿Hacer tareas, hablar con amigos, ver redes sociales? Ya no hay antes. Todo. Me meto a chatear. Paso la mayoría del tiempo en la compu. ¿Cuántas horas al día pasas frente a una computadora? Como tres horas, por ahí. Otra de las actividades realizadas por los participantes de Bain 2015 fue la visita al Invio Parque, cuyo objetivo fue el contacto con la naturaleza y la importancia de conservar el medio ambiente a pesar del desarrollo tecnológico y científico actual. Y este miércoles, en horas de la mañana, el recorrido que tuvieron los participantes de Bain 2015 fue precisamente en las instalaciones del Invio Parque. Durante dos horas pudieron tener de cerca y conocer más acerca de la naturaleza y el medio ambiente que tiene Costa Rica. También se les habló de la importancia de la perseverancia del medio ambiente que debe ir en mano con el desarrollo de la tecnología. Con esta actividad culminaron las actividades para este miércoles.